Puesto Conductor, todos saben, de Rompiendo Molde los domingos, acá en Radio 10, donde si no, de 12 a 14 horas. Juanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué problema lo del teléfono, eh? Pasa en todos lados. ¿Viste? Pero en una radio no puede pasar. En una radio. ¿Por qué? Si pasa en una iglesia, ¿por qué no puede pasar en una radio? Ah, ¿pasa en la misa? Pero es terrible. Yo empiezo, cuando rezo misa cada muerte de obispo, les digo, chicos, empezamos a apagar los teléfonos, los saquen los teléfonos y los hago apagar ahí delante de todos. Sí, o poner modo silencioso. Porque estás concentradísimo, estás arrodillado, ¿verdad? Y tiki, 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 tiki. No, es mortal, es mortal. Es imposible. Es terrible. Es verdad, pero es verdad lo que dicen. Y ahí en el estudio también empiezan a apagar los televisores, porque estás hablando de una cosa importante, estás mirando, ¿viste? El partido, no sé, de Hungría, no sé con quién, los que andan en bikini, las que andan en bikini en la playa, no sé de dónde, y hay que remar un programa así como están todos en la tele. ¿Viste? Acá tengo todos mirando otra cosa. Nadie está apretando atención. Te entiendo. Yo estoy, pero, súper atenta. Bien, bien, eso le importa. No, Nasa, Nasa, que todavía estás ahí en la lista, Nasa. Upa. ¿En la buena o en la mala lista? ¿En la buena o en la mala? No, no, no voy a decir más nada, ya está. Ah, durísimo, durísimo. Secreto de confesión, chicos. Ah, está bien. Para eso soy cura. Es terrible. Es una buena excusa esa para la vida. Ahora, quiero decir, tenés como argumento siempre, no, secreto de confesión, yo no puedo decir nada, yo no puedo vender a la gente, es así, directamente. Es la mejor. Es la mejor de todas. Es la mejor y así sobrevivió la iglesia dos mil años. Ahí está. Bueno, pará, Semana Santa, obviamente. Bueno, no sé cómo hablamos ahora de Semana Santa después de todo esto. Y bueno, pero se puede, viste, acá podemos hablar de todo, pero queremos hablar de Semana Santa porque te voy a decir la verdad, yo te voy a describir el grupo a quien le estás hablando. A ver. En mi persona te encontrás a alguien que no fue siquiera bautizado. Yo estoy siendo una persona que me cuesta, si piso una iglesia es peligroso por el resto de la gente, digo, no por mí, ¿no? Pero se puede prender fuego todo. Es difícil. Tenemos a Diego Arbili que es judío, por lo cual tiene una parte de la biblioteca, pero la otra no la tiene, ¿no? El antiguo sí, el nuevo, ese no lo quiso agarrar. Y después tenemos a Nasa, por supuesto, que viene de una escuela, ella viene, religiosa, muy participante, pero que está un poco alejada, así que hay que retomar esa oveja, hay que llevarla nuevamente. Y después Fede Gentile que no sabemos muy bien, que está un poco ahí... Tengo bautismo, comunión y confirmación, pero soy ex. Es ex. Ahí está. Se bajó del barco. Me bajé del barco. Ex. Pero con posibilidad de reconciliación. No, para con la iglesia no, para con la fe sí, pero para con la iglesia no. Ahí está. Bueno, salvo. Con la iglesia no. A ver, ¿qué es lo que te enojo tanto? No, y la situación en general de las instituciones y la representación no me termina de llamar mucho la atención, no termino de creer tanto que todo, viste, es así como se cuenta, con mucho de fe, a veces siento que está bueno cuestionarse muchas cosas y a veces la religión medio que se interpone en ese camino me ha pasado y bueno, y preferido ir de manera un poco más independiente. Igual lo más lindo que tiene la fe es la duda. es poder cuestionar, es poder mirar desde otro lugar. Y eso también es lo que nos invita un poco a la Semana Santa. Uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros a lo largo de todo este tiempo es llenar la iglesia de mojigatos o de gente que no piensa o de gente que va y que se arrodilla así nomás sin saber por qué se está arrodillando o que se ha dejado llenar de culpas, está sin poder, digo, caminar en la vida. A mí a veces me dicen, por curas como vos la iglesia se está vaciando y me alegra tanto que se vacíe, me alegra tanto que se vacíe porque podemos decir que Jesús estuvo metido en medio de los pobres, que Jesús se metió en el núcleo del poder para denunciar lo que tenía que denunciar, que hoy vamos a estar con todos los desocupados haciéndole pata porque esa es la cruz que están viviendo en este momento, poder denunciar a los poderosos que siguen aprovechándose de los más pobres como pasó en la Galilea de Jesús, a mí me parece que eso, está bueno que se vacíen las iglesias de hipocresías y de gente que no puede pensar, la fe se piensa, la palabra se piensa, la palabra se actualiza constantemente y necesitamos mucho de los ateos católicos que les digo yo, de aquellos que nos mueven del piso y que nos hacen mirar la cosa desde otro lugar, así que están todas las puertas abiertas, incluso para Arbili está abierta la puerta. Todavía hay tiempo, todavía tiene tiempo, es joven todavía. Vos sabés que antes nosotros los Viernes Santos como hoy rezábamos por los pérfidos judíos que habían matado a Jesús, terrible, es decir que después lo sacaron del lugar de oraciones, pero los Viernes Santos cuando se hacen un montón de oraciones por los pérfidos judíos, terrible, esa mirada sobre el otro, ¿no? Sí, totalmente. Y de no entender también, digamos, de alguna manera que siguiendo la línea de lo que tiene que ver con la Semana Santa y el rol del pueblo judío en aquel entonces, de que tenía que ser de esa manera para que pasara lo que pasó. Digo, porque si no, no hubiera sucedido, digamos, ¿no? El milagro no se hubiera generado. Pero el problema no fue el pueblo judío, el problema fue el núcleo del poder. Totalmente, totalmente. A Jesús lo asesinan, ¿está? Y pasa por lo que tiene que pasar. Acuérdate que empezó con un lofer esto, ¿no? Hoy que está en toda la palabra. Está de Judas que lo vende por 30 monedas en la oscuridad de la noche. Los sobres de hoy, los sobres de hoy, los carpetazos de hoy, es eso. Lo vende por eso, empieza por ahí, ¿pero por qué? Porque toca el poder, toca el poder del templo. Llámalo iglesia, llámalo sinagoga, llámalo los poderosos que manejaban vidas, conciencias, está dones, diezmos, que manejaban eso. Se mete en el núcleo del poder político, ¿viste? Digo, incluso rompe el sábado y rompe la guinda con el pueblo somos nosotros, el reino está acá, no es el emperador del reino. Y se mete en el núcleo económico, decir, muchachos, hay que distribuir. Cuando Jesús multiplica los panes, en realidad no hizo un milagrete esto que nos acostumbraron en catequesis, ¿viste? Una canasta con cinco panes y tres pescados y repartan y hacía milagro, ¿viste? Como sacaba pescaditos de una canasta. No, lo que hizo fue que todos compartieran lo que tenían. Ese fue el gran milagro. Lo sentó, saquen, acá está, con la bendición, te deseo el bien, te deseo que tengas un buen corazón, metelo y compartimos. Bueno, los tres poderes se metió y lo asesinaron por eso. Hoy Viernes Santo, recordamos, recordamos ese camino, el camino de la cruz que fue pasando por la negación de Pedro, el amigo de él, el que lo había elegido para dirigir el grupo, por el ofer de Judas. Pasamos por los amigos que se quedan dormidos cuando él está, digo, más cagado, estoy acá, no quiero morirme, no quiero morirme de esta manera, por favor hagan algo. Y los otros se quedan dormidos los amigos, después se esconden, pasa por todo eso, y pasa por tres juicios, tres grandes juicios, y los tres lo condenan. Totalmente, digo, a mí lo que me interesa siempre de la historia, en este caso de Jesús, tiene que ver con el rol revolucionario, porque en definitiva es eso, un líder político, realmente religioso, porque tiene que ver también con una cuestión de ser, digamos, el hijo de Dios, pero quiero decir que de alguna manera es lo que mucho tiempo después ocuparon otro tipo de personajes en la historia. El tema es que sé que a muchos le duele o le molesta o le incomoda hablar de Jesús en términos políticos, digamos, en términos revolucionarios, porque pareciera que las cosas están separadas, y no, es parte de lo mismo, digamos, ¿no? Hermano, fue el político más grande que tuvo la historia de la humanidad. De hecho, hace dos mil años que seguimos hablando de ese político, hace dos mil años que seguimos pensando a partir de ahí, y que va marcando para cualquiera de los dos lados políticamente, o porque es el opio de los pueblos, o porque es la base de un montón de programas políticos, el cristianismo y el evangelio. Mirá si no habrá sido un gran político. Y me parece que su revolución, porque cuando hablaba de revolución, ¿qué te imaginas? A alguien con la remera del Che Guevara saliendo a matar gente, y no es esa la revolución. La gran revolución de Jesús fue haber salido a los caminos. El ciego no pudo haberse curado si él no estaba en el camino para que él gritara, Che, acá estoy, me curás, me haces ver. La mujer morraiza no hubiese curado su vida. Si él no hubiese estado en el camino, le hubiese dejado tocar el manto. Entonces me parece que esa es la gran revolución de Jesús, que se contrapone a lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿viste? Medio como escondido, medio como en medio de los escritorios, todo por WhatsApp, todo por Telegram, todo por redes. Hay que volver a salir a los caminos para hacer esta revolución del otro, que es la revolución, digo, paso, Pascua es paso. Paso de la vida a la muerte. Paso de la esclavitud a la libertad. No a la libertad, carajo, a la libertad. Sí, claro. A otro tipo de libertad. A la libertad que no condena, a la libertad que no deja a un montón de gente afuera, a la libertad que no se ríe del otro. A mí lo que más me duele en estos tiempos es los que se ríen de los otros, ¿no? Los que se burlan porque hubo gente que se quedó sin laburo. Hay que salir a los caminos para poder revertir eso. Ni hablar. Y quiero aprovechar que estoy charlando con vos, Juanca, porque hay un tema que está en la agenda en el día de hoy que tiene que ver con Rosario. Tiene que ver con este chico de 15 años detenido, presunto al haber matado, digamos, a este chico de la edad, también otro chico, porque 22 años, el que trabajaba en la estación de servicio. Y este planteo de bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Y yo pensaba en esto justo en Semana Santa, justo en estos días, que suelen ser un momento de reflexión para mucha gente que profesa la fe, que tiene que ver con cómo vamos a empezar o vamos a volver a discutir cosas que parecían medio extintas, ¿no? Porque digo, vamos a volver a hablar y vamos a poner sobre la mesa, porque el gobierno ya lo hizo, de hecho lo va a hacer, va a intentar presentar una ley para bajar la edad de imputabilidad. Y no vamos a pensar... Se lo intentó dos veces burrito. Sí, claro, por eso digo, yo lo voy a intentar. Y no vamos a poder ponernos a pensar, ¿por qué un chico de 15 años termina en ese lugar? ¿No? Termina en el lugar de aceptar un dinero para matar a una persona. Me voy a agarrar... Ve ahí por partes, si te parece. Primero me voy a agarrar de lo que ustedes hablaron antes del noticioso, como le decimos nosotros, del noticiero. Esto, tiene una gran capacidad este gobierno nefasto de saber cuándo comunicar y cuándo tirar estas bombas de huevo, ¿no? Con lo de los presidentes, en CNN, como decías vos, tiene una gran capacidad. Qué justo que al pibe este lo agarran, ¿no? Al pobre pibe este, sicario, si querés de alguna manera, o utilizado, lo agarran justo en este momento, justo en un Viernes Santo, justo para que estemos ahora hablando de esto y no de lo que está pasando realmente en el país. Esto es lo primero que tenemos que decir. Para mí, a ver, ponen la cosa del momento cuando quieren que nosotros hablemos, ¿no? A Lali la sacaron en el momento que hicieron ellos, y hablamos de Lali, no hablamos de lo que estaba pasando en el país. Sí, claro. Y así van armando el relato. Y lo que está pasando con este chico ahora es el armado del relato, del relato donde nos quieren llevar. Más generar, generar más odio, generar más bronca, generar más exclusión, generar más condena. Digo, el país no necesita hoy bajar la edad de imputabilidad. Si vos mirás los números reales, no es necesario, pero sí lo necesitan ellos para seguir generando este odio. Este país para unos pocos que viven bien, y el resto, o muertos, o en la cárcel. Nos pasaba con los pibes que se drogaban hace 20 años que nos pasaba. O que esté internado en una comunidad terapéutica, o que esté preso, pero que no esté. Que no esté. Con los pibes de 16 años también, que no estén. La escuela va a hacer una mierda con lo que están haciendo. Van a poder estudiar los que pueden pagar el voucher que le va a dar el gobierno. El resto va a ser una mierda. Bueno, que no estén. Que sean ignorantes. Que estén afuera. Que no piensen. Y creo que es esto. No pensamos el fondo. Que un pibe de 15 años te acepte como laburo, o ganar unos mangos, porque es que ve cuánto le pagaron por salir a asustar. Asustar me parece que habla de una estructura mucho más fuerte y más hecha mierda que la baja de imputabilidad. Cuando, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en los barrios? Que se está vendiendo falopa. ¿Y por qué se vende falopa? Porque no hay laburo. Porque no hay comida. Porque es la salida fácil. Mientras nosotros no demos vuelta la cosa y empecemos a generar escuelas de calidad, espacios de trabajo de calidad, barrios con calles, con cloacas, con agua. Y nos va a ganar, siempre nos va a ganar la batalla, la guerra, estos mugrientos. Yo se lo digo a mis pibes. Yo estoy ahora en un hogar de chicos que tienen problemas de adicciones. Sí. ¿No? Y les han llenado en la cabeza mucho que ellos tienen el demonio adentro, por eso se drogan. No. ¿Sabés por qué te drogas vos? Porque hay un hijo de puta. Del otro lado que te vendió la falopa y que te encontró vulnerable, triste, solo, con problemas, y que te metió en ese lugar. Pero vos no sos el hijo de puta que está haciendo ese negocio. Y creo que con este pibe pasa lo mismo. El problema no es el pibe que salió a matar a otro, que si bien, digo, tiene que rehabilitarse, tiene todo eso que sabemos que hay que hacer, el problema son los otros hijos de puta que dejaron el lugar liberado, que lo contrataron como sicario. Sí, sí, sí. Como dijo el Papa Francisco el otro día, algunos políticos, algunos de la seguridad, algunos de... Bueno, esos son el problema. Esos algunos, ¿no? Que hace que un pibe de 15 años hoy pueda salir a matar. Totalmente. Juanca, me quedé sin tiempo, pero siempre es un placer. El domingo seguís acá. Como siempre en Radio Este, escuché el otro día, el día de la marcha el domingo pasado, la verdad que me encantó lo que dijiste, así que quería aprovechar para decírtelo. Y obviamente, bueno, seguimos siempre, siempre en contacto. La verdad que esta vez, en Semana Santa, siempre está bueno para refrescar toda esta información y que, en definitiva, donde uno esté parado no importa, pero está bueno siempre charlar estos temas y conocer un poco más, que cuanta más información y cuanto más conozcamos, siempre mejor, ¿no? Un abrazo grande a todos, bendición, y buena Pascua, que es buen paso a la vida. Acuérdense, a la vida. Chau. Igualmente para vos. Pasaba el padre Juan Camorina, como siempre aquí, lo escuchan los domingos en Radio 10. Ya venimos. Escuchanos en la radio. Miranos en YouTube. Nancy Pasos. En Radio 10.